El primer caso lo recibimos de parte de una asociación civil de casas que queda, está ubicado en Charayave y ellos nos hacen dos preguntas puntuales, tienen dos dudas. La primera de ellas tiene que ver con las faltas absolutas de los miembros de la Junta de Condominios. Nos indican que falleció el presidente de la Junta de Condominios y quieren saber si realmente ellos deben convocar una nueva asamblea para elegir un nuevo presidente o simplemente permitir que sea el sucesor, su suplente, el que ocupe su lugar. La segunda pregunta que nos hacen es si ellos, para trabajar con una política de cobranzas, pueden tomar algunas medidas como multas, desactivar los controles vehiculares a los morosos o negar el acceso a las empresas de servicios que quieran visitar a alguno de los propietarios. Vamos a ir con la respuesta a la primera pregunta. En el caso de ausencia absoluta de un miembro de la Junta, no es necesario volver a convocar una asamblea para elegir ese miembro de la Junta. El artículo 18 y 19 de la Ley de Propiedad Horizontal es bastante claro con este punto y señala que deben elegirse tres principales y tres suplentes y, además de eso, los suplentes van a ser los que van a llenar las faltas de los principales. Si el presidente falleció o el presidente renunció, pues justamente aquel que hayamos elegido como el vicepresidente o el vicepresidente vendrá a ocupar el cargo en este caso. O también pudiera ser que en el seno de la Junta de Condominios pudieran redistribuirse los cargos si la elección la hicieron dentro de la Junta de Condominios, la designación. Porque la comunidad de copropietarios es quien elige la Junta de Condominios y en el seno de la Junta quienes se reúnen, pues de acuerdo a sus competencias, sus capacidades y las opciones que cada uno tenga, pues pueden elegirse y dividirse cuáles son los cargos. Simplemente eso, el sucesor, el vicepresidente, ocupa las faltas de presidente o el suplente del presidente ocupa las faltas de presidente. Si no hay acuerdo al respecto, no existe un reglamento interno, pues que sea la Junta internamente quien decide a quién no va a sufrir. La segunda de las preguntas acerca de las cosas que están prohibidas o permitidas para manejar la morosidad, vayamos con lo primero que nos pregunta. No pueden establecerse multas ni infracciones a los morosos. Hay un principio constitucional que señala que nadie puede ser multado ni sancionado ni penalizado por una falta que expresamente no haya sido establecida en la ley. Hay una reserva ilegal para las infracciones y las sanciones. Y en los condominios, los terceros, los ciudadanos, no pueden establecer un régimen de multa porque estaríamos nosotros incurriendo en una falta constitucional, en contra de la Constitución. En segundo lugar, la desactivación de controles vehiculares a los morosos. Algunas personas señalan que realmente eso no sería impedir el libre tránsito de los que todos gozan para entrar y salir de su vehículo, sino que eso sería una comodidad que simplemente las personas tendrían que bajarse del estacionamiento del vehículo y subir y bajar manualmente los controles. Pero ya han habido sentencias bien claras que también señalan que este tipo de multas, este tipo de sanciones, están inmersas en lo que llamamos el hacerse justicia por las propias manos. Igualmente esto de negar el acceso a las empresas de servicios o los contratistas que quieran visitar a los propietarios que estén morosos. Realmente este tipo de sanciones, todas, todas, se incluyen dentro de esto que nosotros llamamos hacer justicia por mano propia. Porque existe un procedimiento para cobrar. Un procedimiento que a lo mejor no es factible hacerlo rápidamente porque los montos son muy bajitos. No hay un acceso a la justicia inmediatamente. Tiene que haber una cantidad de dinero importante como para que se pueda aprobar, ir a un juicio y contratar los servicios de un profesional del derecho para poder defender. Eso es cierto. Pero también es cierto que ese es el procedimiento, que esa ley que tenemos desde hace mucho tiempo es la ley que nos está vigente. Y es entonces la pericia y la habilidad del administrador, su innovación, lo que va a permitir un proceso de cobranza. Existen muchísimos mecanismos, existen recursos tecnológicos que nos pueden ayudar a realizar una cobranza efectiva. Además de eso, el sentarse y establecer cuál es la política desde el paso uno hasta la demanda judicial puede ser fundamental para que la persona no tenga que incurrir en este tipo de actos que están en contra de la ley. Incentivos para el que paga tiempo, llamadas telefónicas, recordatorios, hacerse cargo de esas personas que están disgustadas por alguna situación, saber qué ocurre con la persona que no puede pagar porque está enfermo. Hay un inmenso abanico de posibilidades y que el administrador o quien haga las veces de eso tiene que conocer, tiene que informarse para que pueda tomar decisiones en beneficio y equilibrio de toda la comunidad. Elías. Sí, Tibaire, aquí revisando la cantidad de mensajes que nos llegan mientras que estamos atendiendo estos casos, estas preguntas y tenemos gente interesada en asistir a la reunión hoy en el municipio Libertador, en la parroquia Santa Rosalía y bueno, ya los estamos poniendo en contacto con Yumnexa Rojas, que es la coordinadora, porque tenemos que ser muy estrictos en esto del control de asistencia, de registro, porque al igual que hicimos en el TV Foro de pasado sábado, pues fuimos muy meticulosos con la distancia, el dispensar el alcohol y el gel antibacterial, el uso de doble tapabocas o de mascarilla integral y fue realmente una experiencia muy, muy grata, muy productiva. Tibaire, aprovecho y te comento la del sábado pasado y bueno, suponemos que hoy también y una de las características es que Yumnexa es muy cuidadosa en este asunto del cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Se trata de realizar nuestras actividades, pero no de ponernos en riesgo. Así es. Bueno, de esta manera entonces damos por respondida el primero de los casos de la mañana de hoy.